No me acabo que mis ojos han visto A mi tu eres un challenge como los de TikTok Tu eres un problema y yo amo los conflictos Y dice, ella le dio hasta abajo y se le vi el De todas sus amigas, ella es la que más Nos pasó por el agua y tú dijimos Esa gata es problema, problema Ella siempre es el tema Tu eres un problema, problema ¿Cómo me daña el sistema? Esa gata es problema, problema Ella siempre es el tema Tu eres un problema, problema ¿Cómo me daña el sistema? 24-7 rompiendo la ley Ella tiene la salsa como Ruben Blay Siempre oye y nunca fake Estás botando, vamos como un Babe Blascoma Síguelo, ya botamos el reloj Las gallas se empiquetó, ya lindas me etiquetó Movimiento sexy, nunca rebotó Búscale en los trending, siempre está en el top Muchos le tiran y no le dan Siempre ha sido así, eso es parte del plan Si hablamos de nivel, nunca le llegarán Ella tiene el trebol y anda con su clan Vengan, ven, ella la dio hasta abajo y se le vio el De todas sus amigas, llegan las que más Nos pasó por el agua y todos dijimos Esa gata es problema, problema Ella siempre es el tema Tu eres un problema, problema ¿Cómo me daña el sistema? Esa gata es problema, problema Ella siempre es el tema, tu eres un problema, problema ¿Cómo me daña el sistema? Le dio hasta abajo y se le vio el gistro Lo más cabrón que mis ojos han visto A mí tu eres un challenge como los de TikTok Tu eres un problema y yo amo los conflictos Y dices, wow, que ella la dio hasta abajo y se le vio el De todas sus amigas, llegan las que más Nos pasó por el agua y todos dijimos Esa gata es problema, problema Ella siempre es el tema Tu eres un problema, problema ¿Cómo me daña el sistema? Esa gata es problema, problema Ella siempre es el tema Tu eres un problema, problema Si nos fuimos hasta abajo 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 Perreando, perreando, perreando Nadie tumba la pared Perreando, perreando, perreando Fuego Teguá 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 Teguá